Estoy contento de que se haga la revancha. Estoy esperando a ver qué es lo que dicen los promotores. La pregunta es que si está listo para un rematch, dice que si hay un rematch, estará más de feliz. Va a esperar a los promotores para hacer el rematch. Y si hay un rematch, estará más de feliz. César, ¿por qué regalaste tantos rounds y demostraste que estabas preparado y tenías fuerza para ganar? ¿Por qué regalaste rounds? Regalé muchos rounds en tres fríos a la pelea. A veces pasa, no sé, no me pude soltar hasta tarde. No sé, me pasó, no pude soltarme. Lo tenía, lo tenía. La verdad, Sergio es un buen peleador, es un peleador difícil. Pero muchas veces en la pelea sentí que me faltó. No sé, me amarré. La pregunta es por qué empezó tan tarde. Y dice que el estilo, no podía conseguir el estilo durante las rounds. Y empezó muy, muy tarde. Yo creo que una rematch, no me gusta hablar, la verdad, porque perdí a buena ley. Me ganó bien, Sergio, pero yo sé que una rematch, lo puedo bloquear. Y en a rematch, I think I can hack him out. I already proved that. ¿Há? ¿Há? ¿Qué fue el problema con la velocidad? ¿A la velocidad un gran diferencia? Dile que no fue un problema. Su rapidez, yo fui el que no me solté, me amarré, él estaba amarrado. No pude soltarle a mi mano. Julio, ¿esperabas tener la cara? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. He dicho que la velocidad, la velocidad no fue un problema. No fue un problema, era su estilo, más que nada. No podía llegar a él. ¿Qué pasó que no pudo dominar toda la pelea en el golpe de él? ¿Qué fue la suerte de Julio en el golpe de él? La pregunta es, la izquierda siempre estaba en el golpe de Julio. Sí, su estilo se me complicó en un principio. Creo que lo empecé a agarrar tarde. Errores, errores que cometí y creo que empecé tarde la pelea. Ahí perdí la pelea, la perdí en la primera mitad de la pelea. I think the question is, the answer is, I think that I started very late. That's why I gave away too many rounds. That's why I lost the fight. ¿Qué lecciones can you gain from fighting a metrum? ¿Qué lecciones can you gain? ¿Qué harías diferente en una siguiente? ¿Y qué lecciones aprendiste? Tirar más golpes. Tirar más golpes y no empezar tan tarde porque creo que desperdicien mucho rounds. Lo dejé trabajar, no sé, estaba amarrado, la verdad que no es un peleador que pegue tan duro, pero no sé, me sentí amarrado en los primeros rounds. Me siento muy fuerte y como experiencia, la próxima vez me pude dar muchos golpes. Y recuerdo que me puso correctamente, me puso, pero me puso esto, que no puedo sacarlo. ¿Qué te decía la esquina? Porque no puede ser que si no tirabas golpes, ¿qué te decía? ¿Escuchaste algo de Freddy durante los golpes? No, no, en la esquina me decían que tirara, pero el que tiraba, el que no tiraba, no. No, the corner was right, they were telling me to throw, but I was not throwing. Fernando, Indio Fendi, he seemed to take his punches very well, no he ever hurt, Martínez, never hurt him with anything. Te lastimó no una vez, porque nunca te lastimó. Pego de regular sabe golpear, sabe de dónde golpear, pero nunca me lastimó de él. He, he never hurt me, he knows where to put the punches, but he never hurt, never hurt me. Tien, does he think that coming in two pounds under the limit, that maybe drain or take a little something away? ¿Crees que te quitó de esas dos libras que diste menos? Me ganó bien, no tengo pretextos. I don't have any excuse, anything. No fue mi noche ya. ¿Pero qué te dijo Freddy antes del último round? ¿Qué te dijo Freddy antes del último round? No, ayer me estuvieron diciendo que no dejara pasar los rounds. Yo busqué el knockout en los últimos rounds. Me alcancé a agarrar hasta el doceado, pero no sé, no pude terminarlo, estuve a punto. No, no, no. They were telling me to don't give away the rounds, don't give away the rounds, and I was giving the rounds away, I don't know. ¿Cuál es sobre la revancha? ¿Estás listo para el rematch? Anytime, anywhere. What was going through your mind in the last round? ¿Pensaste que ahí lo noqueabas? ¿O pensabas que te iba a aguantar? Sí, pensé que ya no se iba a parar porque estaba muy lastimado. En the last round, do you think? Pensé que el referee le iba a parar, pero él tiene corazón y se paró a pelear. En the last round, he was... Amén. Amén. Amén.